Muchas veces se ha dicho que la belleza está peleada con el talento, sin embargo, Poncho de Anda ha demostrado que no siempre esta frase es verídica. Y es que el comunicólogo que tuvo sus inicios como locutor para después dar el gran salto a la televisión, fue considerado en el 2005 por una prestigiada revista como uno de los 50 más bellos. La competencia del Factor X es única, pues no solamente estamos buscando un buen cantante, estamos buscando un artista en toda la extensión de la palabra. Esta noche, Poncho de Anda nos abrirá su corazón para platicarnos más acerca de su vida y de cómo también ha soportado los chismes y las traiciones por personas que creía sus mejores amigas. Para ese en serio, Miguel Díaz. No identifiqué bien, pero escuché en cabina que alguien dijo, no sé si fue el productor, que dijo, está hermoso el canico. ¡Ay, papá! No te llevo, no te llevo, no te llevo. Tus hijos vuelan. Está muy carita el buen Poncho con todo respeto. Lo que sea de cada quien. Sí, lo que sea de cada quien. ¿Te sientes galán? Sincero. No. Sé honesto, sé honesto. Hombre, claro que digo, a ver, mi mamá es muy bonita y mi papá era galán, pues algo tengo que haberlo heredado, ¿no? Tengo que haberlo heredado. Estaban los genes. Pues se llevan los genes. Ahora, ya que una revista te ponga un título y eso yo creo que es más publicidad. Y creo que es una publicidad que se utilizaba mucho hace algunos años. Pero está padre, ¿no? Que han cambiado mucho también la manera en la que se manejan abajo los medios. Pero está padre, ¿no? Está padre, que te... Es malagro. Está padre, yo creo que está padre, pero sí va acompañado también de sus cualidades como ser humano. Creo que es más padre cuando es cualitativo que... Que cuantitativo. Y después te puede jugar en contra, Vane, porque si solo eres una cara bonita, la gente se queda con eso. No sobrevives como tú. ¿Cómo le hiciste para sobrevivir? Pues con trabajo y tal vez preparación. Y hay algo que acabas de decir, Vane, es que es importantísimo. ¿Cuántas personas que son hermosas, comienzas a tener una conversación con esa persona y dices... Hijo de Dios, sácame de aquí. Se le quitó lo bonito. Sácas el celular así. Escuchas el eco, el eco donde está hueco adentro. ¿Cómo eras, Poncho de Chavito? ¿Cómo eras? Siempre fui soñador y creo que hasta el día de hoy soy un soñador que aprendió que los sueños solamente se hacen realidad en base a fregarle, a echarle ganas. Pero siempre fui soñador, siempre fui muy apegado a mi familia, a mis abuelos, a mis hermanos, a mis papás. Después me alejé de ellos, no porque no quisiera estar con ellos, sino porque la vida me llevó para otros rumbos. Pero siempre fui... Creo que esa ilusión es lo que me han tenido a mí como un niño siempre. Hoy justo mi hija. Hoy mi hija me decía algo, me dice, papi, me encanta compartir contigo porque tú eres otro niño. Y eres como un niño grande. ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene 10 años. Va a cumplir 10. ¡Qué edad! Ese es el mejor regalo que se pueden dar. Así es. ¿No? Darle esa complicidad, ese acompañamiento. Porque además, para nosotras las mujeres, mucha nuestra seguridad y la autoestima también tiene que ver con ese vínculo con el padre. Yo hoy precisamente leía una frase de, uno madura cuando aprende a jugar con la misma seriedad con la que jugaba cuando era niña. Es correcto. O sea, que ponerle seriedad al momento de la vida. Es que hay que regresar al niño. Como adultos no perdemos. Tenemos que borrar casetas a veces en la vida y empezar a tirar a la basura todas esas cosas que no nos sirven para poder reprogramarnos y decir, ¿cómo era yo cuando esto empezó? Cuando no me habían contaminado. Exacto. Y entonces te empieza a ir mejor regalo. Ocho, ¿y en qué momento empieza esa cosquillita, esa inquietud por el medio artístico? Mi abuelo. Mi abuelo, yo tendría como 9 años. Mis abuelos maternos vivían en Nueva York. Todos los inviernos y todos los veranos a mí me enviaban mis padres. Bueno, en los inviernos íbamos toda la familia, pero en el verano yo me iba a pasar los dos meses de vacaciones allá con ellos. Y mi abuelo como que agarró la mano y dijo, a ver, a este le gusta este rollo de la comunicación. Y me regaló una grabadora. Era una grabadora Panasonic, de esas chiquitas de casetas, ¿sí? Y yo metía mi caseta y entrevistaba a mi abuela. Entrevistaba a mi abuelo, a mi tía, al vecino, al que se me pusiera enfrente. Ese era mi juego cuando yo era niño. El que se dejara. El periodismo, pues, la comunicación, finalmente. Era mi pasión. Wow. ¿Desde muy chico qué edad tenías, Poncho? ¿Estamos hablando de 10 años? 9, 10 años. 9, 10 años. Uy, súper chiquito. Poncho, cuando le dije a tus papás que te quieres dedicar a los medios, ¿qué te dijeron? Me dijeron, haz lo que tú quieras hacer, pero hazlo bien. Bien. Mi papá hubiera querido, en su momento, él me dijo, mira, si tú decides hacer lo que yo hago, te puedo ayudar mucho porque yo tengo todas las conexiones. Me dijo, pero al final tú tienes que hacer lo que te haga feliz. Claro. Y yo decidí que quería hacer lo que me hiciera feliz. Qué hermosa respuesta, qué hermosa respuesta. Hemos tenido un desfile de artistas, de actrices, cantantes, y que siempre la primera respuesta era, primero acabas tu carrera y después te vas a jugar a lo que quieras a la tele. O sea, primero, lo que se considera algo que te dé un futuro y estabilidad, Adrián. Qué bonita respuesta, de hecho. Y ahí es que decidí estudiar entonces la carrera de Ciencias de Comunicación. Poncho, venga la alegría, un exitazo. Sí, amén. ¿Cómo llegas? Pues, porque la vida te va poniendo las cosas en el camino. Tú nada más tienes que decir, venga, lo que vaya llegando. Venga la alegría. Venga la alegría. Cada mañana la prosperidad, venga para acá. Fue en el año 2013, yo estaba terminando de conducir el Factor X. Sí, claro. He terminado el Factor X y me topé con un ex ejecutivo de televisión azteca, Roberto Romagnoli, en Miami. Y tuvimos una cena, estuvimos en una plática de una cena, había varios productores de televisión. Y terminando esa cena me agarró en la puerta del restaurante y de casi en caliente me dijo, ¿qué piensas de regresar a México? Tú nunca terminaste el ciclo que tú debías de haber terminado como conductor en México. Te fuiste muy joven a los Estados Unidos. ¿Te gustaría regresar a México? Le dije, ¿hacer qué? Me dice, un morning show. Programa de la mañana, venga la alegría. Honestamente yo no sabía lo que era venga la alegría en ese momento, porque yo llevaba muchos años en Estados Unidos. Pero empecé a estudiar. De entrada yo le dije, sí, déjame ver de qué se trata esto, déjame hablarlo con mi esposa y hablamos. Entonces llegué a mi casa, le dije a mi esposa, no vas a creer lo que acaba de pasar, porque me acaban de ofrecer chamba para regresarme a México. ¿Y qué vas a hacer? Le digo, pues no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vas a hacer? Le dije, que vas en el paquete, te vienes conmigo. Pues no, no, pero no, 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 iba en serio, ¿qué vas a hacer? Yo aquí me quedo, pero mira, nada, sucede esto, me habla Roberto, hablo con mi esposa seriamente cuando ya me llega la oferta del canal y me dice, me dice, ok, creo que esto es muy bueno para ti y va a ser muy bueno para nosotros también. Me dijo, pero no quiero que quitemos el pie de donde ya estamos, porque nuestros hijos ya nacieron en Estados Unidos, nos ha costado mucho trabajo crear una vida aquí en Estados Unidos y creo que hay que darle el tiempo que se requiere para decidir si nos vamos de lleno a México o nos quedamos acá. Y le dije, órale, vamos a hacer algo, tengo los tres primeros años de contrato con Televisión Azteca, vamos a decidir qué hacemos en esos tres años y ahí decidimos si me regreso yo a Estados Unidos o nos quedamos en México. Evidentemente decidí regresar a Estados Unidos, pero fueron unos tres años maravillosos los que yo pasé en Azteca con Venga la Alegría. Muy exitosos, mi querido Poncho, para nosotros es un placer tenerte de regreso con nosotros. Gracias, gracias. Estábamos hablando en corte de un tema de la desinformación, de la falsa información en redes sociales, de cómo a veces nos creemos los encabezados amarillistas, cómo es el mórbol que pareciera que vende más y se inventan historias como el libro que le estás escribiendo a Ed González, como el tema también de la vigorra y que tú tuviste un amorío.